Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero Si no sales, dame una llamada, yo cambio los planes Voy a estar tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales, es un poco tarde pero La conocí bailando, dale, don't dale Estás tremenda nena, cuate y short blanca Tengo el coche fuera, cuando quieras sale Si lo hacemos fuerte, te ha empañado los cristales Tiene caderas de modelos y ojos de gata De cerca huele a caramelo, se ve bien guapa Lo que daría por un beso de esa flaca No voy a preguntar si tiene novio por si acá La conocí y me llamó la atención Su forma de mover el bombón Ella estaba tan fashion Mami estilo cabrón Te mereces otra canción Limpio la ropa, voy al bar pero Quiero estar guapo pa' comérselo entero Fuma estas motas, sube hasta el cielo Que sigan hablando esos pinches culeros Estás tan buena que me tiene tonta Me llamó que estaba tan sola Para su casa en dos minutos contaba Me robó como una ladrona Hasta que se enteren los vecinos de ala Hasta que se acaben las horas Traje una botella pa' olvidar el pasado Y otra por si estas juguetonas Y otra por si estas juguetonas Y esta tan buena que me tiene tonta Me llamó que estaba tan sola Fui para su casa en dos minutos contaba Me robó como una ladrona Hasta que se enteren los vecinos de ala Hasta que se acaben las horas Traje una botella pa' olvidar el pasado Y otra por si estas juguetonas Si no sales A mi una llamada yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero... Si no sales A mi una llamada yo cambio los planes Voy hasta tu casa cruzando los mares A 150 sin mirar las señales Es un poco tarde pero... Me lo busco... Me lo busco... Me lo busco... Y otra por si estas juguetonas